Casi no pude dormir de preocupación, pensando que es la gran nota, sería más importante que Loret nos contara la historia de la niña Frida Sofía, esa sí sería nota, pero por lo general son informes que tenemos todos los días. En la reunión de seguridad todos los días hay información. ¿Cuál es el impacto político que va a tener esto, porque se acude a la opinión pública? Nada, porque si se actúa con transparencia, que es la regla de oro de la democracia, si no se miente, si se habla con la verdad, pues qué problema puede uno tener. Sí, pero en decisiones de carácter de seguridad nacional, donde la transparencia es un riesgo, digamos, en operativos antidelectivos… No, ojalá y no las cuente o que la vaya campechaneando, la de estos documentos extraídos del Ejército y otras historias que él sabe, cómo se ha financiado, de quién ha recibido dinero. Cuando hace un reportaje sobre su mansión en Valle de Bravo o su departamento, creo que en Polanco, de los más lujosos, extravagantes de México, su departamento de Miami, no, eso sí.